Anthony Hopkins, un maestro del arte histriónico, encarna a un hombre anciano y enfermo, apoyado por su hija, Olivia Colman, en el drama El Padre. Contando con la invaluable colaboración de dos actores ganadores del Oscar, el dramaturgo francés Florian Seller debuta en la dirección de largometrajes con este vibrante drama psicológico basado en su propia pieza teatral. Anne, Olivia Colman, contrata a una nueva enfermera para cuidar a su anciano padre, Anthony. Este, encarnado por Anthony Hopkins, afirma no necesitar ayuda, pero le cuesta recordar nombres y rostros, confunde el presente con el pasado y poco a poco va perdiendo contacto con la realidad. Es un caso de demencia senil que la cámara observa de manera extraordinariamente aguda, asumiendo la perspectiva del personaje que describe. Hay unas pocas escenas donde Anthony no aparece en pantalla, las cuales contradicen el concepto general de una narración que representa, mediante una estructura elíptica y fragmentaria, los trágicos efectos de la enfermedad que el protagonista padece. Aparte de estas leves incongruencias, la película visualiza magistralmente ese estado de confusión mental, desorientación y angustia ante la pérdida de memoria. Es una reflexión dolorosa y dotada de alcance universal, abarcando con inteligencia y sensibilidad condiciones y dilemas propios de la existencia humana. Permanece a veces la sensación de estar asistiendo a una obra de teatro llevada al cine, pero el texto tiene mucha profundidad y trascendencia. El manejo de la cámara es riguroso y el elenco es formidable. Olivia Colman ofrece una brillante demostración de sutileza interpretativa. Olivia Williams, Rufus Sewell y los demás secundarios son impecables, pero sin duda la función le pertenece a un soberbio Anthony Hopkins en uno de los mayores trabajos de su ilustre carrera. Su desempeño es tocante y devastador, enalteciendo una realización poderosa, inolvidable. Nueve para el padre. Gracias por ver el video.